Yo soy todo para ti, todo lo que tú quieras está aquí, te tengo conmigo Pienso en ti de noche y de día, de noche y de día, quiero hacerte mía Yo contigo fluyo, mucha vibra, me fascina, escucharte, te lo propongo en canción Déjame probar esa boquita, bella, 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 bellaquita Pelo liso y piel morenita, ven que mi cuerpo te necesita Dile a ese cabrón que te descuida, que partidaria está en la vida Puede que de otra me enamore, así que no te me demores, ok, ok Yo que esperaba la salida del colegio, esto es en serio Yo quiero chingar contigo toda la noche, vamos a hacerlo Amor de verano en el invierno, ey Si quieres me dejo llevar haciéndolo a tu manera Peligrosa como perrea, ese culo soy adicto mi nena Si tan solo supieras que por ti haría lo que fuera Lo sabes bien, bien Baby, yo voy a seducir todo tu cuerpo rozándolo Yo siento que me estás calentando Tú y yo cuerpo con cuerpo, ma, apretándote Déjame probar esa boquita Bella, 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 bellaquita Pelo liso y piel morenita Ven que mi cuerpo te necesita Dile a ese cabrón que te descuida Que por ti daría hasta la vida Puede que de otra me enamore, así que no te me demores Tú eres el final, me hace alucinar A la orilla de la playa, a la brisa del mar Viajar en el tiempo, agua en el desierto Tú y yo bailando, bebiendo y fumando Una y mil veces yo te quisiera dar En mi que acaricia te quiere utilizar Yo sí quiero amarte con el corazón Ya sabes mi nombre, yo soy Houston Houston Wow, aprovechemos la ocasión Déjame probar a qué sabe tu sazón Fresa, dulce, jarabe, tentación Se nota que eres una en un millón Déjame probar esa boquita Bella, 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 bellaquita Pelo liso y piel morenita Ven que mi cuerpo te necesita Dile a ese cabrón que te descuida Que por ti daría hasta la vida Puede que de otra me enamore, así que no te me demores Ok Puede que de otra me enamore, así que no te me demores Abran paso, modo leyenda ¿Te gustó? De verdad que sí Di mi nombre Houston Junto a Palma y Mocuba J.I.M. The Producer A Palma y Mocuba No te gustó, sea que no te me enamore Y te gustó, sea que no te me enamore Gracias.